antes de las elecciones autonómicas del próximo año. Se habla de dos integrantes del actual gobierno regional, Ángel Garrido o Pedro Royán. Además hay una novedad importante sobre el polémico máster. Según publica el diario El País, la universidad investiga también al vicesecretario de comunicación del PP, a Pablo Casado. Ante esta noticia... Y vamos a ver cómo se presenta la jornada de hoy. Igual que esos datos, también se ha filtrado el testimonio que Zuckerberg tiene preparado para hoy. Además de pedir perdón, el multimillonario se va a comprometer a implantar cambios en la red social que impidan que el incidente se repita. Y lo va a anunciar por consejo de sus asesores, con traje y corbata, en lugar de sus habituales tejanos y camiseta gris. Una mujer española ha muerto en un accidente en un autobús turístico en Malta. Las ramas de un árbol golpearon a los pasajeros del vehículo descubierto que realizaba una ruta al sur de la isla. Un hombre de origen belga también hay fallecido. Hay además decenas de heridos. ...importante sobre el polémico máster. Según publica el diario El País, la universidad investiga también al vicesecretario de comunicación del PP, a Pablo Casado. Ante esta noticia... ...seguimos, por tanto, con lluvias... ...igual que esos datos, también se ha filtrado el testimonio que Zuckerberg tiene preparado para hoy. Además de pedir perdón, el multimillonario se va a comprometer a implantar cambios en la red social que impidan que el incidente se repita. Y lo va a anunciar por consejo de sus asesores con traje y corbata, en lugar de sus habituales tejanos y camiseta gris. El FBI ha registrado la oficina del abogado de Donald Trump e investiga la supuesta relación del presidente de Estados Unidos con una ex... Una mujer española ha muerto en un accidente de... Las ramas de un árbol golpearon a los pasajeros del vehículo descubierto que realizaba una ruta al sur de la isla. Un hombre de origen belga también ha fallecido. Hay además decenas de heridos. En esta ocasión, 35 para construir una mediana en Granada. Hay tantos albañiles en tan poco espacio que tienen que hacer cola para vaciar sus carretillas. La imagen ha provocado de nuevo las críticas por el gasto excesivo. En los deportes, el Barcelona busca sellar su pase a semifinales de Champions tres integrantes del actual gobierno regional, Ángel Garrido o Pedro Royán. Además, hay una novedad importante sobre el polémico máster. Según publica el diario El País, la universidad investiga también al vicesecretario de Comunicación del PP, a Pablo Casado. Ante esta noticia... Seguimos, por tanto, con lluvias, viento y frío. Turno para Griñán y Chávez en el banquillo. El juicio de la rama política de los seres fraudulentos encara su semana más relevante con las declaraciones de los dos ex... Igual que esos datos, también se ha filtrado el testimonio que Zuckerberg tiene preparado para hoy. Además de pedir perdón, el multimillonario se va a comprometer a implantar cambios en la red social que impidan que el incidente se repita. Y lo va a anunciar por consejo de sus asesores con traje y corbata, en lugar de sus habituales tejanos y camiseta gris. Una mujer española ha muerto en un accidente de un autobús turístico en Malta. Las ramas de un árbol golpearon a los pasajeros del vehículo descubierto que realizaba una ruta al sur de la isla. Un hombre de origen belga también ha fallecido. Hay, además, decenas de heridos. Seguimos, por tanto, con lluvias, viento y... Rajoy se encuentra allá en Argentina en viaje oficial para retomar una relación bilateral que se vio resentida durante la era Kirchner. Hoy se reúne la Casa Rosada con el presidente Macri. Acompañan a Rajoy 60 empresarios para promover allí en Argentina la inversión española. Este atentado se produce solo días después del ataque con armas químicas que ha estremecido a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido este lunes, Estados Unidos ha dejado claro que responderá con firmeza. Rusia ha advertido de las graves consecuencias que tendría una acción militar de Washington en la zona. En los deportes, el Barcelona busca sellar su pase a semifinales de Champions y no es la única movilización. Hay más previstas en los próximos... Hasta Argentina nos lleva también la actualidad. Viaje oficial de Rajoy y para hoy encuentro con Mauricio Macri. Y vamos a Cataluña para conocer todos los detalles de la operación policial abierta contra los llamados Comités de Defensa de la República. El atentado se produce solo días después del ataque con armas químicas que ha estremecido a la comunidad internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido este lunes, Estados Unidos ha dejado claro que responderá con firmeza. Rusia ha advertido de las graves consecuencias que tendría una acción militar de Washington en la zona. Nueva York.